La siguiente información al vocero del Partido de la Liberación Dominicana. No, no hago otro anuncio, vocero. No van a matar el corazón. Muy buenos días, honorable señor presidente de esta Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Buenos días, bufete directivo, diputados y diputadas. Buenos días, honorable señor presidente, hemos tomado este turno de información para suscribir en parte el previo del colega representante del SEIBO, el honorable diputado Geraldo Casanova, con relación a la inversión anunciada que se leyó hace unos momentos en este hemiciclo sobre lo que ha sido invertido para la provincia de la Altagracia. Resulta, señor presidente, que la Altagracia fue la provincia más afectada por el huracán Fiona que pasó por el país. Y usted pudo constatar porque usted visitó la provincia y se reunió con sectores e hizo aportes a la provincia. Y el gobierno ha estado asistiendo, pero no lo suficiente, en la Altagracia. La provincia de la Altagracia, que es la segunda provincia en densidad territorial en la República Dominicana, estamos hablando de 3.010 kilómetros cuadrados, es, además de su densidad poblacional, todavía padece de muchos problemas que provocó el huracán. En la Altagracia hay muchos sectores que no tienen energía eléctrica, incluyendo en la ciudad de Higüeyo y en la zona rural, los caminos vecinales, pero hay mucha gente que están durmiendo en el suelo, presidente, que no tienen cama. Que el río, el río le afectó, se le metió en sus casas como nunca lo había hecho. Y sus electrodomésticos y sus camas se dañaron. Y el gobierno tiene que trabajar para auxiliar a esos ciudadanos, que no lo está haciendo, honorable señor presidente. El otro tema es que producto de lo afectada que fue la provincia el pasado sábado, colapsó el puente de la Comunidad de Línea Nueva. Ese puente, honorable señor presidente, que es un puente que no es de ahora, en honor a la verdad, es un puente viejo, que tenía muchos años, pero colapsó. Y a través de ese puente, se comunican muchas comunidades. Estamos hablando que las comunidades turísticas más importantes, donde miles y miles de trabajadores transitan diariamente, están incomunicadas. La comunidad de la otra banda, con la comunidad de Nisibón, con la comunidad de La Ceiba, y de ahí hacia la zona hotelera. De manera que nosotros, honorable señor presidente, en nuestra calidad de representante de la provincia más turística del país, la mayor generadora de empleos de la capital del turismo, como es la Altagracia, hacemos un llamado al gobierno central, al Ministerio de Obras Públicas de la República Dominicana, para que agilice, lo más pronto posible, los trabajos, y que este puente que colapsó y que comunica a toda la zona turística y varias comunidades, sea reparado lo más pronto posible. Muchísimas gracias, honorable señor presidente. Gracias.